Yo no seguí esa línea de pintar con montanas, más bien como montanas Si quieres líneas me llamas, es normal que nos teme el panorama Estoy jugando con pólvora y brasco con un lanzallamas En sus ojos pude ver sus intenciones, quieren quitarme mi puesto y catarse mis posesiones Algunos jurean que me pueden dar lecciones, como en ocho millas en sus calles solo hay ilusiones Honestamente nunca lo vi en ningún cipher, ni en eventos bajo el puente pidiendo manos al aire Nunca siguieron un sueño inalcanzable, llegaron cuando vieron que esto era un negocio viable Si quieres ser de esos que se mantienen, empieza a tomar nota en la presa que viene Los efectos no te dan más talento del que tienes, una cirugía plástica no altera tu ADN Esto es disciplina samurai, sigo escribiendo por más que esté creciendo el freestyle A ellos los jodió la moda, lo siento, es lo que hay, fueron de buenos a malos como Walter White Lo mío es metanfetamina lírica, tengo salas de espera llenas en todas mis clínicas El lema cuando trabajo esta química es no básicas, no típicas Hablar mal de mí es blasfemia, solo dime quiénes son y los saco de mi academia, la decadencia ya no se premia Al menos no aquí, no sé en tu club de comedia, media vida llevo en el medio, se me dio esto de ser soberbio con ingenio Venimos, sin truco soy un semi-dios, el hipco me buscó y me dijo sé mi voz No, tengo tiempo para imitar prototipos, estilos cuadrados ya no caben en mi equipo Estamos lejos de eso que habían pensado, la NASA nos llama a los flows no identificados Comprobados estamos dejando secuelas, lloran tanto en la tinta que escriben con acuarelas Ojalá este tema sea parte de tu escuela y se expanda todo el mundo como lo hizo Venezuela Lo mío es metanfetamina lírica, tengo salas de espera llenas en todas mis clínicas El lema cuando trabajo esta química es no básicas, no típicas Lo mío es metanfetamina lírica, tengo salas de espera llenas en todas mis clínicas El lema cuando trabajo esta química es no básicas, no típicas ¡Suscríbete al canal!